Esta historia comienza con Jim, un chico de 21 años con muy poca suerte en la vida, lo corren de su trabajo y ahora está obligado a encontrar otro, pues su padre no quiere que sea un holgazán. Jim es un chico con una personalidad muy alegre, un soñador y considerado por la gente como un mentiroso e inútil, a pesar de esto Jim no deja de soñar, imaginando que es un hombre exitoso y ocupado. Los únicos que sí creen sus mentiras son un trío de niños, que al oír sus historias, sueñan con llegar a ser como él cuando sean grandes. Mientras platicaba con un hombre al que le pedía empleo, observa a una chica hermosa llegar en su lujoso automóvil deportivo. Comienzan a intercambiar miradas mientras Jim alardea con sus lentes de aviador y cigarrillo. En eso llega su padre y lo empieza a regañar, porque ya se enteró que lo corrieron de nuevo. El señor soña que su hijo se convierta en un hombre de provecho, por lo que al día siguiente le consigue una entrevista de trabajo en un supermercado. Jim consigue el puesto de gerente, después de ser confundido con otra persona, pero al darse cuenta, el jefe le pide disculpas por la confusión y lo termina contratando como asistente de limpieza. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, pero en una lujosa mansión, un magnate hombre tiene una reunión con un par de hombres. En eso entra Josie, la chica hermosa del auto lujoso, quien es la hija de este hombre. El señor le pide que salude al par de hombres, pero Josie comienza a comportarse muy coqueta. Se quita su abrigo, dejando enle lados al par de hombres. La chica se acerca lentamente a uno de estos y lo besa en los labios, ante los ojos de su padre, que no lo podía creer. Dave. Mucho gusto, Dave. Ya en la noche, el señor la amenaza con golpearla si vuelve a hacerlo pasar por esto. Y al amanecer, Jim renta una limusina para su primer día de trabajo, pues él piensa que no se vería bien que su padre lo llevara en su primer día. Y mientras va en camino, se topa con los niños que lo admiran, y este les presume que tendrá un viaje de negocios a París, una reunión con el presidente de Bulgaria y muchas cosas más extravagantes. Al llegar a la tienda, observa el letreo de Target y se imagina su nombre ahí, Jim siempre pensando a lo grande. Al mismo tiempo, vemos a Josie adentro del supermercado. Se está robando la mercancía, bolsas, ropa interior y entre otras cosas. Jim entra a la tienda como si fuera el jefe, inspeccionando que todo estuviera en orden. Bobby, hay una loseta suelta. Mañana a primera hora quiero que le pongas cemento. Ya tengo suficientes problemas. Al anochecer, Jim inicia su turno como conserje. Su jefe ya le ha dado indicaciones de qué hacer y cómo debe hacerlo, tan solo para dejarlo encerrado solo en la tienda hasta las 7 de la mañana, para él poderse ir a una cita con su novia. Jim se pone a limpiar todo, pero al poco tiempo se aburre y se da cuenta de que aún le queda mucho tiempo para que amanezca, por lo que ahora se pone a comer, ve la tele, hasta le llamó a su papá para contarle lo bien que le está yendo su trabajo. Ahora se pone a jugar con la mercancía del hogar, hasta ponerse a andar en patines por toda la tienda vestido de novia, y en eso. Al mismo tiempo, el padre de Joyce está con un oficial de la policía, pues está buscando a su hija que escapó de su casa. Regresamos a la tienda. Jim se está cambiando en el vestidor y aquí comienzan a platicar. Josie le confiesa que se le había pasado las últimas horas durmiendo en el vestidor, pues estaba meditándose y confesar que intentó robar la mercancía para que su padre abusivo saliera perjudicado, ya que quiere escapar de él. Josie y Jim comienzan a conocerse más, y aquí nos enteramos que se conocen desde el kinder, pero nunca se habían hablado, que él tiene la fama de ser un mentiroso y ella de ser una chica coqueta. Josie le dice que lo envidia porque a pesar de su miseria, es feliz, pero él le responde que no es feliz. Trabaja de noche, su familia se burla de él y le dicen mentiroso, pero Josie le dice que al menos tiene control de su vida, no como ella, a lo que él le responde que se salga de su casa, pero ella le dice que por qué él no se ha salido de la suya, a lo que Jim le responde que le gusta vivir con sus padres, pues la comida es muy buena, hay cable y las habitaciones son cómodas, pero se termina molestando porque no le gusta que lo cuestionen, por lo que se va y cuando regresa, Jesse continúa cuestionándole su decisión de quedarse con sus padres, que qué hará cuando se enamore y quiera intimidar con su pareja. Sé a qué te refieres, escúpeme, hazme sentir mal. Jim se queda pensando y continúan conociéndose más, dándose cuenta de que en realidad no son tan diferentes, por lo que Josie le propone escaparse juntos a los ángeles, empezar de cero allá y trabajar de lo que sea con tal de salir de su prisión. En un principio Jim no está muy convencido, pero termina aceptando ir con ella, Josie se impresiona y le dice que tiene 50 mil dólares en su bolsillo, que lo único que necesitan es conseguir un auto para que puedan escapar al amanecer. A partir de aquí comienzan a formar una relación romántica, se ponen a bailar aquel bars que Jim había soñado tener con ella y se van acercando cada vez más y terminan besándose, para luego ponerse muy cariñosos dentro de una casa de campaña, y disfrutando de la libertad de tener una tienda tan grande para ellos solos, por lo que se ponen a andar por toda la tienda en patines, pero… Las cosas se complican cuando dos delincuentes bastante incompetentes irrumpen y retienen a los dos como rehenes. Lo que se sabe de estos tipos es que se dedican a sacar tiendas departamentales y asesinan a los empleados, por lo que Jim y Joyce están muy espantados. Aquí descubrimos que Jim es muy ingenioso y convenza a los incompetentes de que él es un narcotraficante y que acaban de interrumpir una gran transacción de drogas, amenazando que en 10 minutos vendrá una pandilla y los matará a ambos si no los liberan. Jim comienza a alardear que los traficantes ya han llegado, por lo que los incompetentes se tiran al suelo y le entregan las armas a Jim, pero Jim revela que todo lo inventó, y los delincuentes le dicen que las armas nunca estuvieron cargadas, por lo que estúpidamente Jim se las regresa, y estos le demuestran que lo engañaron, las armas sí estaban cargadas. Joyce planea seducir a alguno de los delincuentes para que se la lleven, luego escape, les robe su auto y regrese por Jim, por lo que los lleva al área de comida, se sube al caballo mecánico y lo monta de una manera muy sexy. Consiguiendo seducir a uno de esos maleantes y convenciéndolo de llevarla con ellos después de robar la tienda. Mientras los delincuentes cargan la mercancía robada en su automóvil, Joyce salta al asiento delantero y arranca a toda velocidad dejando a los dos hombres varados en el estacionamiento. Mientras tanto, en el edificio, Jim carga una escopeta que se encontraba en el casillero de su jefe, y engaña a ambos maleantes atrayéndolos a la parte trasera de la tienda y sometiéndolos a punta de escopeta. Al amanecer, Josie pasa por Jim a la tienda con todas sus maletas, y más tarde, llega el sheriff y se topa con los dos maleantes amarrados y encadenados. Finalmente, Jim y Josie huyeron juntos de la ciudad en dirección a Hollywood, y luego se les ve descansando junto a una piscina, disfrutando de la vista. Muchas gracias, te ha hablado Erick.